Como les decíamos en la portada de este informativo, el cuerpo del presidente de Venezuela no será finalmente embalsamado. Han anunciado el ministro de Información, Ernesto Villegas, tras conocer un informe de una comisión médica rusa. Antes, miles de venezolanos salieron a las calles para dar el último adiós al fallecido líder, cuyos restos mortales fueron trasladados al Museo de la Revolución. Nuestra compañera, María Rodríguez Abalde, nos cuenta ahora mismo los detalles de este Caracas. El ministro de Información, Ernesto Villegas, realizaba este anuncio a través de su cuenta de Twitter y es que la comisión científica rusa ha determinado que para poder llevar a cabo este proceso habría que trasladar el cuerpo de Hugo Chávez hasta Rusia y mantenerlo allí durante un periodo de unos ocho meses. Quedó descartada la opción de embalsamar el cuerpo del comandante Chávez luego del informe de una comisión médica rusa. Comisión médica rusa estableció que para practicar el procedimiento, el cuerpo debía ser trasladado a Rusia por lapso de entre siete y ocho meses. Tras este informe, quedó descartado el embalsamamiento, que era una aspiración sentida de numerosos compatriotas. Recordamos que hace un par de días Nicolás Maduro también había dicho que para poder llevar a cabo el embalsamamiento habría que haberlo hecho unas horas después de la muerte de Hugo Chávez. También ahora mismo entonces queda descartada esa idea de que el cuerpo pueda ser expuesto en una urna de cristal. Las relaciones en Twitter no se han hecho esperar. Los que estaban a favor muestran su pesar. Y los que estaban en contra recuerdan que quizás ahora podría ser una buena opción enterrarlo en el estado de Varinas, donde nació hace 58 años el comandante. Y también otros muchos recuerdan que el mismo Hugo Chávez hace unos meses calificaba esta opción de algo inhumano y algo muy cruel. De todas maneras, ya como todos sabemos, la intención del gobierno venezolano es que finalmente los restos de Hugo Chávez descansen en el Panteón Nacional al lado de Simón Bolívar. Una jornada muy intensa. Comenzaba eso de las 10 de la mañana en el interior de la Academia Militar. Se realizó una misa solemne con la participación de varias delegaciones políticas. Por ejemplo, la encabezada por Evo Morales. También la presencia de los familiares de Hugo Chávez y también de todo el gobierno venezolano al completo. Después de esa misa hubo actuaciones musicales, recital de poemas y varios discursos muy emotivos como el de Nicolás Maduro. Pero sin duda el más conmovedor fue el de María Graciela, la hija de Hugo Chávez, que le leyó una carta a su padre. Escuchamos un extracto de la misma. Vuela, vuela libre gigante. Cuidaremos tu patria y defenderemos tu legado como tú nos enseñaste a hacerlo. Pero jamás te irás, porque en nuestras manos está tu llamarada, Hugo Chávez. Bueno, y después de los discursos, el féretro se trasladó hasta el exterior de esta Academia Militar. Allí recibió los honores correspondientes por las cinco escuelas militares. Posteriormente circuló por la avenida de los Próceres, donde estaban instalados los simpatizantes de Chávez. Y ya luego vimos ese recorrido de unos 18 kilómetros hasta el cuartel de la montaña. Y allí vivimos quizás el momento más mágico de esta jornada, con una procesión improvisada, motorizada. Miles de motos acompañaban esta comitiva fúnebre hasta el Museo de la Revolución. Durante todo el día, los simpatizantes de Chávez no han podido contener su emoción y así lo expresaban. Tenemos el corazón destrozado, sí, hay que reconocerlo. Estamos muy tristes, pero esta misma tristeza nos va a fortalecer, porque tu legado va a continuar, mi presidente. Eso es una cosa terrible, bueno, que nos sucedió, que jamás lo esperábamos. Bueno, pues este es el ambiente en general que hemos recogido durante esta jornada. Y después de ese anuncio de Ernesto Llegas de que finalmente el cuerpo de Hugo Chávez no va a ser embalsamado, ahora sí que podemos decir que hoy ha sido el último adiós a Chávez. Es la última hora desde Caracas con nuestra compañera María Rodríguez Avalgue. Y si quieren conocer más sobre el momento que vive Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez, no se pierda nuestro programa RT Reporta. Gracias. Gracias.